...que podría decir de Wyoming que es un excelente padre, un inmejorable amigo y una maravillosa estrella de la televisión, pero estaría mintiendo. Eres un desastre, Santiago. Es que no salgo a ligar, no porque sea un pajillero, para mí la masturbación es hacer el amor con la persona más atractiva del planeta. Miguel Ángel Rodríguez te llamó cocainómano, dijiste, hombre, por fin alguien insinúa que meto algo en un agujero. Es que no tenéis ni puta idea de qué va esto, o cocaína o pisos. Esa maldita zorra me está poniendo cachondo. Que Loles León se ofrezca a que le jinques el nabo y que... Es casi una pederastia legal. Loles León insiste mucho en que me quiere comer el nabo. Recuerdo cuando le acusaron de ser el autor intelectual de las agresiones a Herman Terks, se puso muy contento, porque era la primera vez que le decían intelectual. Había puesto una planta de marihuana y no la hubiéramos fumado, gilipollas. Prueba de ello es que un hombre con micropene se ponga de nombre artístico el gran Wyoming. Sabía que eras patético, pero no que te ponías peluquín con 14 años. Mira, Wyoming, o mira, ahí va el mierda de Wyoming. Además, tú ahora te haces llamar guayo. O sea, que es que tu nombre va menguando, como tu gracia. Lamentándolo mucho no puedo decirte que te admiro, porque no puedo mentirte a la cara. Tampoco diré que te respeto, porque para eso casi diría que te admiro. Porque a mí no me gusta reírme ni vejar a mis amigos. Pero cuando he llegado y visto el plantel, como ninguno está incluido en ese capítulo, esta es la segunda vez que tengo que rebajar mi caché para poder trabajar. Fue aquello que dijiste que querías que llegara muy lejos, a tomar por culo. Vamos a ver, tú eres un hombre liberal. No deberías intentar imponer tus preferencias sexuales a la gente. No hace más que darte como un barniz de cultura, te ilustras, te cultivas, para que no sepamos lo retorcido y lo benigrante que eres en realidad. Porque te conocemos, Santiago Segura. ¿Qué te crees, que estamos de cachondeo? Hay un pozo moral detrás, hay una gran verdad detrás de todo esto.